Ayer se hicieron entregas de lo que nos están solicitando puntualmente de las vecinales y estamos asistiendo, que es respecto al nylon. Estamos avanzando hoy con entrega en algunas situaciones puntuales que sean, obviamente, la sobredemanda que hay. Estamos asistiendo nuevamente, estamos reforzando entrega de leña, estamos haciendo zona sur y probablemente después del mediodía salgamos también en lo que respecta a Zunanrute. ¿Cómo es el reparto? Porque están a la altura algunas vecinales de estos repartos. Algunos vecinos dicen, nos encontramos con la vecinal abierta, con la vecinal cerrada. Sí, bueno, me parece que son tiempos para que nosotros nos organicemos y por sobre todas las cosas avancemos con las entregas que corresponden y demás. Después veremos en qué situación o no, qué tendremos que reforzar o mejorar. Nosotros hemos tenido respuesta absolutamente de todos los vecinalistas, estamos actuando en consecuencia y en ese sentido estamos trabajando en conjunto. ¿Cómo hacer para aquel vecino que necesita leña? ¿Dónde se tiene que comunicar? Nosotros estamos avanzando directamente por una cuestión de la dirección de ayuda social directa por intermedio de las vecinales, esos son los que obviamente a nosotros cuando nos trasladan los requerimientos. Además de leña, ¿qué otras ayudas se está dando el municipio? Puntualmente lo que estamos avanzando desde la ayuda social directa es respecto a la leña y obviamente estamos haciendo, relevando cada una de las situaciones como para después si es necesario avanzar al color respecto a colchones o asistencia alimentaria. ¿Llamar al 103 entonces? Sí, correcto, es lo que obviamente informaron desde Defensa Civil, estamos haciendo un trabajo conjunto y en los tiempos que corren, por ahí obviamente que por ahí lo debe haber comentado Sebastián, están los teléfonos saturados, pero bueno, estamos atendiendo a cada una de las demandas.